¡Acabe con ellos, Mr. Pool! Es hora de hacer las putas chimichangas. No es común que un tipo te desfigure, destruya tu cordura, secuestre a la futura mamá de tus hijos y sea responsable de cuatro de los cinco peores momentos de tu vida. Digamos que esto empieza a parecerse mucho a la Navidad. Oye, ¿dónde está tu mochila? ¿Estás bien? Deje un mensaje. Que tenga buen día. ¡Ay, no mames! Bueno, lo haré a la antigüita. Con dos espadas y máximo esfuerzo. Música, por favor. ¡Wade Wilson! ¿Cómo me llamo? Uy, te lo voy a deletrear, puto. ¡Wade Wilson! Gracias.